Cobra hasta por respirar. Esta es la cantidad que cobra Bárbara de Regil por una clase de cardio. Bárbara de Regil es reconocida por compartir rutinas de ejercicio, consejos de alimentación saludable y mensajes de motivación en sus plataformas digitales. Sin embargo, la también actriz ha causado un gran revuelo en redes sociales, después de que se anunció que ofrecerá una clase de cardio motivacional el 20 de enero en San Luis Potosí. Las críticas se hicieron presente luego de que se diera a conocer el precio de las clases, debido a que usuarios en internet consideran que es un costo bastante elevado. La tarifa de los boletos es de 550 pesos para el general y 650 pesos para el VIP, misma que no fue bien recibida por algunos usuarios, generando opiniones encontradas en la comunidad. Tal es el caso de una usuaria en Twitter, manifestó que el boleto resulta caro, incluso ironizando sobre cobrar por respirar en la clase de Bárbara de Regil. El boleto para ir a la clase de Bárbara de Regil te cobra hasta por respirar. ¿En serio hay?